Bien, estamos con Dani Sordo en la cita de campeones, un especialista en el volante que se está... Dani Sordo, que te estás enfrentando hoy a los de manillar, a los de gas de puño. Bueno, hay algunos de coches también, entonces está siendo todo muy apretado y bueno, estamos pasándolo bien, que es lo importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo la tarde, esta cita de campeones que ha montado Madrid Motor Days? ¿Estás disfrutándola? Muy bien, la verdad es que súper contento de estar aquí, de disfrutar y estar un día como hoy, ¿no? Oye, ¿hay alguna diferencia entre los tramos y un circuito así cerrado? ¿Notas diferencia a la hora de conducción? ¿Hay más precisión? No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Esto es muy lento, ratonero, los tramos van más rápido, ¿no? También para pasar el rato. Y le teme a ser algún piloto, en especial en esta última ronda, pues supongo que todos queréis ganar, aunque sois todos amigos, supongo que todos queréis ganar. ¿Alguno especial que digas hostia que...? No, porque estos pilotos de moto pesan muy poco, ¿sabes? Entonces los cars, 10 kilos se nota, ¿no? Y market y todos estos pesan muy poco, saben conducir muy bien, porque además para pasar rack y vueltas tampoco hace falta estudiar, ¿no? Y yo creo que, hombre, Tony lo ha hecho bien, Mark también, todos, ¿no? Oye, nuestro piloto del equipo Breaking the Freestyle es Edgar Torronteras, que también está corriendo con vosotros. ¿Cómo ves a Edgar Nuncar? Bien, la verdad es que Edgar, yo ya antes lo estaba comentando con él, le conocí, yo creo que... Bueno, lo conocí desde la grada en el 95, cuando estaba en el Palau San Jordi corriendo con una 80 contra los de 125. Y, pues, desde ese... desde que vi ahí su nombre y iba a recorrer, siempre, pues, estaba un poco pendiente de lo que hace el freestyle y todo eso, ¿no? Y, bueno, aparte de ser un crack en la moto, en los coches, pues, también le da bien. Muy bien. Pues, Dani Sordo, un saludo para nuestros compañeros del equipo Breaking the Freestyle. Bueno, pues, mando un saludo a todos los compañeros de Breaking Freestyle. Gracias, Dani. Gracias. Salud.